Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón La clase de acordeón La clase de acordeón La clase de acordeón Muy bien, primera parte del tema En el tono de Mi menor Marcamos el acorde de Mi menor Pulsando las teclas Mi Sol La Y Mi Muy bien, y el tema comienza Pulsamos Mi Sol Luego Fa sostenido Y La Volvemos a Mi Y Sol Si La Fa sostenido Y nuevamente Si Continuamos Impulsamos La Si Mi Y cierra con Sol Y Mi Repasamos Esto lo tenemos que repetir dos veces Otra vez Otra vez Dos veces Continuamos esta primera parte Y tenemos que hacerlo algo similar Pero acá abajo Pulsamos Pulsamos Mi Y Sol Pero a Sol Lo mordemos con Fa sostenido Va primero Mi Pulsamos Fa sostenido Para morder a Sol Tres veces Pero rápido Luego pulsamos Si Con este Si de acá arriba Pulsamos Si Luego Fa sostenido La Otra vez Si Tanto la de arriba Como la de abajo Y va quedando Muy bien Cuando pulsamos Por segunda vez Las dos teclas Si Hacemos La Si Y luego Sol Y Mi Juntas Y esto queda Repetimos Y hacemos Por segunda vez Y esto queda Terminado Repasamos Por última vez La primera parte Completa El ¡Gracias! Muy bien y hasta ahí sería el fin de esta primera parte Segunda parte del tema En esta segunda parte tenemos que comenzar haciendo Bien, comenzamos pulsando Mi Fa sostenido Sol Fa sostenido Mi Pulsamos Do y La Pulsamos nuevamente La Do y este Do acá abajo Subimos Después de Do Si La Sol Muy bien, cuando llegamos a Sol pulsamos nuevamente Sol Si Si Y el Si de acá abajo Subimos La Sol Fa sostenido Repasamos 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 Otra vez Fa sostenido La Y pulsamos juntas Si El Si de acá arriba y el Si de acá abajo Y hacemos el cierre haciendo Pulsando Pulsando La Si Y juntas Sol y Mi y el Si y el Si Repasamos 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 Fa sostenido Y antes de pulsar este Fa sostenido Pulsamos este Fa sostenido Si Estamos en Sol Si Fa sostenido Si La Si Sol Si Fa sostenido Si La Si Sol Si Fa sostenido Si Fa sostenido Y Mi Siempre con Si Fa sostenido La Sol Fa sostenido Y luego Sol Si Sol Y Si Y Mi Esta última parte quedaría Repasamos la segunda parte Repasamos la segunda parte Muy bien Y hasta ahí sería el fin de esta segunda parte Para terminar el tema Y acá en la segunda vuelta tenemos que hacer 4 veces Tenemos que hacer La De abajo La de arriba La de abajo La de arriba 1 2 3 4 Subimos Y hacemos Sol Con Sol 4 veces 2 veces Y ahora termina haciendo Para eso comenzamos haciendo Tenemos La Y Fa sostenido 2 veces Ahora pulsamos Do Subo Y La Juntas Subo Pulsando Si Y Sol Nuevamente Pulsamos La Y Fa sostenido Y por último una vez En Sol Y Mi Para los bajos En los bajos que vamos a utilizar es Mi menor Tenemos el bajo de Mi Y acá tenemos El acorde mayor de Mi Ese no Salteamos El acorde menor Mi menor Arriba Sería Si mayor Y abajo de Mi menor Tenemos La menor Mi menor Si mayor Y Mi menor Posicionamos Posicionamos la mano En Mi menor Y empieza Ahí Comienza En Si mayor Mi Mi Y Bueno Y esto va quedando La menor Ahora vamos a La menor La menor Mi Mi Si Y Mi Repasamos de vuelta Estamos en Mi menor La Mi Si Y Mi Me Te Mi Mi Si En Son — Son Pa Chi So Y termina Marcamos el acorde de Mi menor Y así sería el Fi Si te gusto el video dale click al botoncito de me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita Para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en enterarte Acordate que subo videos Toda la semana En el cuadrito de acá abajo escribime un comentario O una sugerencia Compartir este video para que juntos seamos Una gran familia Contactame en las redes sociales Como Miguel Banadora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau 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 Chauolds Chau Chau Gracias por ver el video.